Gracias por estar en 20 en empleabilidad. Como todos saben, la actual coyuntura está impactando en nuestras vidas en general. Ante esta situación, lo único que queda es tratar de desarrollar un proceso de búsqueda lo más eficiente y profesional posible para poder lograr tu comienzo. En ese sentido, he preparado un breve resumen de nuestra metodología, traducida en tips y pasos a seguir, espero los ayude a alinear sus esfuerzos para tener resultados más efectivos. Bien, lo primero es partir con una actitud positiva. Pensar que vamos a tener éxito al final nos anima, nos alienta, nos motiva a hacer las cosas que tenemos que hacer con entusiasmo. En segundo lugar, es importante empezar con el enfoque correcto, es decir, un enfoque profesional dirigido no solamente a tener un empleo rápidamente, sino sobre todo a conseguir el mejor empleo en el menor tiempo posible. Y eso hace que debamos manejar objetivos claros, planes, metas muy concretas para alcanzar el objetivo. Asimismo, es importante partir con una seria autoevaluación. Me refiero a tener un conocimiento pleno de tus competencias, habilidades, intereses y sobre todo tu situación financiera. Saber tu respaldo económico es necesario para definir plazos y metas de una manera más real. Sobre esta base debes definir tu objetivo profesional. Este debe ser acorde a esa autoevaluación que hiciste sobre tus competencias, destrezas e intereses, pero sobre todo, dada la coyuntura más aún, sobre las oportunidades que puedas tener en el mercado. Con este objetivo claro, es necesario que definas o que elabores todos tus elementos de marketing. Me refiero a contar con un speech muy claro sobre tu trayectoria profesional, tener un currículum profesional dirigida a logros, contar con un perfil vendedor en LinkedIn, utilizando palabras claves asociadas al ámbito de tu producción. Del mismo modo, es importantísimo también desarrollar un plan de marketing con dos componentes importantes. Por un lado, el conocimiento claro de tus competencias, de tu oferta de valor al mercado. Y por otro lado, el segmento o sectores y empresas que verían más atractivo esas, más atractivas esas competencias que tú has definido. Vale decir, en donde tengas mayores oportunidades. Lo que continúa es tener que desarrollar una investigación seria respecto a cuatro niveles. Por un lado, el sector económico o los sectores que has definido, cada una de las empresas que has considerado como objetivo, por supuesto, teniendo en cuenta cuál sería el reto de tu puesto en esa organización y quiénes serían tus jefes. Paralelamente a esta investigación, es vital que desarrolles una activa red de contactos para comunicar a todas las personas que conoces y que te conocen que estás en este proyecto, ¿sí? Con dos objetivos importantes. Por un lado, identificar las oportunidades abiertas laborales que puedas, que puedan tener conocimiento tus contactos. Y por otro lado, lograr un acercamiento a esas empresas que has definido como objetivo a través de tus contactos. Si bien todos sabemos que la red de contactos es el principal canal de recolocación, no debemos descuidar los otros canales. Me refiero a las bolsas de empleo, a tener contacto con las empresas seleccionadoras, revisar las páginas web de tus empresas objetivo y, por supuesto, hacerle seguimiento a las oportunidades que se presentan. Adicionalmente, es vital que estés preparado para entrevistas. Tú no puedes ir a improvisar absolutamente nada en una entrevista de trabajo. Es importante que, sobre la base de esa investigación de mercado que has hecho y sobre el conocimiento pleno de tus competencias, trates de calzar, a desarrollar tus respuestas, tratando de lograr un encaje con las características que están buscando. Del mismo modo, es importante también que no solamente lo escribas, sino que lo practiques para que estas respuestas se sientan fluidas y que no sean memorizadas. Ayuda también muchísimo que uses el tono de voz y el lenguaje corporal necesario para generar ese ambiente cálido, generar confianza con el entrevistador. Mucho más aún que estas entrevistas suelen hacerse a través de este mecanismo virtual. Así que es un aspecto que debes tomar en cuenta. Recuerda también que es clave estar visible en el mercado. Es necesario que estés permanentemente asistiendo a reuniones, eventos virtuales actualmente, participando en webinars, promoviendo reuniones con tus diferentes grupos de contacto y también utilizando estos mecanismos y estas redes para publicar artículos, replicar o comentar. Cuando estés en las etapas finales del proceso, también es necesario que estés debidamente preparado para negociar, ¿no? Y la negociación va mucho más allá de solamente ver el aspecto económico, sino sobre todo hacer un repaso y una aclaración respecto al alcance de tus responsabilidades, niveles de reporte, nombre del puesto con el que vas a ingresar, recursos que necesitarías para poder cumplir las expectativas del puesto, para luego abordar ya el tema de compensación. Como digo, no solamente debes tener en cuenta el sueldo básico, sino también otros aspectos como, por ejemplo, bonos por resultados y otros beneficios que la empresa pueda ofrecerte como un paquete integral. Cuando logres tu posición, no olvides comunicarlo, comunicarlo entre toda la gente en tus contactos, en tus redes de contactos y sobre todo agradecer a aquellas personas que te han ayudado en este proyecto y que te han permitido que logres el éxito. Finalmente, solamente recordarles que muchas de esas actividades que hemos repasado el día de hoy y que les sugiero desarrollar son actividades nuevas para ustedes, entonces no te desanimes si es que no consigues resultados esperados desde el inicio, ¿no? Más bien trata de ir identificando las oportunidades de mejora para ir perfeccionando y desarrollando esas destrezas necesarias para impactar positivamente. Es lo que quería compartir con ustedes. Espero que este repaso metodológico los ayude a tener un mejor resultado y un mejor desempeño en su proceso de búsqueda de empleo. Muchas gracias, les deseo muchos éxitos y hasta la próxima en 20 de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!